Música Estamos de regreso y continuamos conversando con el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio. Le preguntamos embajador, realmente que tanta importancia dieron en este evento internacional a un viaje de Maduro a Moscú, a Diosdado a Corea del Norte. ¿Usted los toma en cuenta? ¿Qué carta, qué figura le toca al régimen ahora jugar después de este éxito de la representación de Venezuela en el plano internacional? Mira, yo lo que le decía, yo hago el contraste de lo que ocurrió esta semana y un Maduro aislado. Yo creo que nosotros, nadie en Venezuela pues tiene ningún tipo de relación con Norcorea, o con, en este caso con Rusia solo la ha tenido Maduro, pero digamos nuestra cultura, nuestras raíces, la sangre latinoamericana, la región, bueno, claramente está con nosotros y atendiendo la profundidad de la crisis. Y insisto, con una posición muy clara, salir de la dictadura criminal para buscarle una salida pues al desastre que vive Venezuela. Y el último aspecto que quizás yo no les comenté, o no dio tiempo, lo agrego de esas otras cosas que son relevantes. Fíjense que hasta ahora he hablado de lo político, del interés de la crisis de Venezuela, de cómo toda la región está con nosotros buscando una salida, este país pues con una posición firme y clara. Recuerdan que se había especulado, ¿no? El cambio de Bolton para otro, eso implica un cambio política. Yo les decía claramente, aquí pueden pasar personas, pero la política va a ser la misma y va a ser más dura. Y hemos visto cómo ha reaccionado la administración en estos pocos días, y mucho más pues organizando el evento en una semana tan complicada. Pero el otro aspecto que yo destaco, que una cosa en lo que acabo de hablar es lo político, pero también lo humano, Leopoldo y Sheina, porque la crisis de Venezuela, también tenemos que atender el sufrimiento de nuestros hermanos venezolanos. O sea, no podemos estar ajeno a eso de lo que está pasando. Y tuvimos la oportunidad de levantar esa voz también, de que esta crisis es de tal dimensión que se aproxima a otras crisis similares, sobre todo a nivel de refugiados, como la crisis de Siria, hoy el desplazamiento que ha habido en nuestra región es el más grande de este continente, es el segundo más grande del mundo después del de Siria, pero no está teniendo la misma tensión que ha tenido el de Siria. Por supuesto, Siria, vimos una guerra, pero las consecuencias que estamos viviendo nosotros son casi las de una guerra. Y eso nos permitió a nosotros poner nuevamente la necesidad de ayudar a los países de la región y de las organizaciones internacionales para que le dieran una mano a nuestros hermanos venezolanos refugiados. Pero también llamar la atención a la ONU, porque de acuerdo a la ONU, más del 25% de nuestra población dentro de Venezuela necesita ayuda humanitaria. Apenas el plan que se diseñó fue para atender dos millones y medio. Y no hay los reales suficientes para atenderlo y para que llegue esa ayuda. Esto fue otro tema de lo que levantamos la voz allá, que quizás no fue tanta la noticia, pero que nos permitió a nosotros poner este drama humano en el lugar donde debería estar para que lleve eso o refleje la atención que debe prestársele a ese drama humanitario. Pero con un mensaje muy nítido también, que la única forma de arreglar esa crisis humanitaria y frenar el éxodo de los venezolanos es con la salida del régimen de Nicolás Maduro. Y eso también lo dejamos con mucha, mucha nitidez. Así que yo creo que ha sido una semana importante. Fíjate una cosa, Maduro regresa a Oslo golpeado y obligado. Papá Putin dijo, negociación. La izquierda latinoamericana se ha fracturado frente a lo que está ocurriendo en Venezuela y frente a Maduro. Uruguay está hoy en día metido en un problema político gigantesco. Metido por lo que está ocurriendo. Argentina, el candidato a presidente no quiere saber nada de lo de Venezuela. Es decir, tú te das cuenta que todo se le ha volteado, por decirlo, el santo se le volteó a Maduro. Maduro está solo, aislado, preocupado y fracturado porque cada día su gente está pensando, ¿dónde voy a ir yo? ¿Dónde voy a ir a parar? Y las sanciones crecen, crecen, aumentan y alcanzan más. Bueno, yo comparto contigo eso, Leopoldo. Ahorita para mí Maduro es tóxico. Tóxico. Tóxico, esa es la palabra. Tóxico, tóxico para todo su entorno. Y tóxico para toda la comunidad internacional. Bueno, es que si solo pudiste ir a ver dictadores. O sea, Corea del Norte y a Rusia. O sea, es tóxico. Nadie se quiere tomar una foto hoy con Maduro. Esa es la verdad. Chico, China desapareció del panorama. Y una cosa muy clara. Tú lo has dicho y lo sabemos. Que todo ese entorno íntimo, incluso los que están allí con Maduro, saben que Maduro está tóxico, que no va para ningún lado, que puede estar en el poder, Leopoldo, pero no está gobernando y no es capaz de gobernar porque no es capaz de arreglar ningún problema de los que tiene de los venezolanos. Y eso es ya de salida. Y muchos de los que están allí también están sacando sus cuentas porque quieren, quieren preservar. Algunos así lo pensarán. Su espacio político, si lo tienen. O preservar su familia. O algunos otros espacios. Así que yo creo que hoy Maduro es tóxico para la comunidad internacional, para la región. Y esta semana me confirma acá que la crisis nuestra es una crisis que tiene la tensión, la preocupación y que han nuevamente ratificado la solidaridad con nuestra lucha, con nuestro pueblo y también el compromiso de darle el apoyo a Juan Guaidó y de aumentar la coalición. Porque también tuvimos la oportunidad, Leopoldo, y quizás esto no es noticia, pero de aproximarnos a otros países, Marruecos, Chipre, muchos otros y otros aliados, para ir aumentando esta coalición internacional. Que debo decir, Leopoldo, no es cualquier cosa. Y lo hablábamos cuando estuvimos con el presidente Trump, que es histórica. No ha existido una coalición internacional, democrática, en unos escenarios como este después de la Segunda Guerra Mundial. En otros tiempos, otras circunstancias. Pero esta coalición que hemos creado nosotros es histórica. Y no tiene ninguna otra opción sino de ganar, de ganar, de ganar para conquistar esa democracia que tanto le hace falta a este continente. Nos queda tan solo un minuto, pero algunos venezolanos entendimos que tiene que solucionarse o acabarse la dictadura en Cuba para que llegue la democracia en Venezuela. ¿Eso es así? No, lo que sí hemos dicho es que la crisis venezolana es tan dura, primero porque no estamos enfrentando una dictadura clásica. Estamos enfrentando una organización criminal vinculada con terroristas, vinculada con el tráfico de drogas. Entonces eso lo hace más complejo. Pero también es mucho más compleja por la presencia cubana y rusa en Venezuela. Porque si no esto se hubiese acabado ya desde hace mucho tiempo. Entonces no estamos enfrentando cualquier dictadura clásica. Esto es un hecho inédito en este continente. Con estas dimensiones, estas características no se había dado. Y por eso ha sido tan dura y tan compleja la lucha que nosotros hemos venido dando. Pero de que sale, sale. Bueno, es que no tengo ningún gramo de duda. Esta semana te puedo decir que el tema nuestro de Venezuela es con el acompañamiento internacional. Pero también debo decir que depende también de nuestra organización interna, de nuestra movilización de preservar la unidad de la fuerza democrática y el liderazgo del presidente interino Juan Guaidó. La combinación de las dos, Leopoldo, de lo internacional y lo nacional, es lo que va a ser posible el cambio en Venezuela. Gracias, embajador. Gracias, embajador. Perdóname, pero tenemos que irnos. Buenas noches. Muchas gracias por habernos atendido. Señora, nos tenemos que despedir rápidamente. Llegó el jueves y anoten, ya, no voy a perder tiempo, 786-615-7821 es el número de Beirut en donde se encuentra la auténtica comida libanesa en Doral. Mañana es viernes y hay danza árabe a partir de las 9 de la noche. Lo hubiera enfocado. El sábado también hay danza árabe. Vaya, piden el plato deluxe, tienen los ingredientes más frescos, la mejor comida. Beirut la puso a bailar a usted. Y a usted también la pone a bailar. Pidan la limonada con agua de rosa que es la bebida preferida del ciudadano. Eso no es verdad. Vayan a Beirut. Chao, nos vamos ya, 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 Beirut. Este programa fue presentado por Casa España donde la cocina es un arte. Beirut Ad Doral, la auténtica comida libanesa. Midtown, carnes y más. Visítanos en la 10400 Norwest, 33th Street, local 120, en Doral. Visítanos en la 10400 Norwest, la auténtica comida libanesa. Visítanos en la 10400 Norwest, la auténtica comida libanesa. Visítanos en la 10400